La asociación de detallistas de combustibles que expresó su preocupación por la escasez de hidrocarburos en la refinería dominicana de petróleo. De acuerdo con Anadegas, la refinería estableció restricciones al despacho de combustibles desde hace un mes. La organización empresarial explica en un comunicado que el despacho se hace por cuotas a todos los clientes y que la preocupación se agudiza porque ayer fue restringido a todavía más el despacho, incluyendo el gasoil en todo caso. El presidente de Anadegas, Arnulfo Rivas, estima que desde este fin de semana habrá estaciones desabastecidas y que el gobierno y la propia refinería deberían ofrecer explicaciones.